Nathalia Eduber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes en Sonson TV Noticias. Iniciamos contándoles que se gesta en el municipio de Sonson una nueva propuesta deportiva. Es el porrismo, una actividad que ahora llena los corazones de niños y niñas en nuestra localidad. Nuevas modalidades deportivas nacen en el municipio de Sonson. Con la práctica del porrismo, la elasticidad, las figuras, la coordinación y la inteligencia se ponen a punto en niños y jóvenes de la localidad. Bueno, en este momento estamos iniciando entonces con el nuevo programa de porrismo acá en el municipio. Hicimos las sesiones necesarias para ir a la capacitación en la Liga de Porrismo Antioqueña en el mes de abril para poder iniciar con la iniciativa y quedamos inscritos inmediatamente a la Liga de Porrismo. En este momento tenemos aproximadamente 20 niños inscritos, entre niños y niñas. Obviamente pues están las puertas abiertas para el que quiera inscribirse. Tenemos niños entre 8 y 12 años de edad, los que quieran inscribirse, bienvenidos. Con la llegada del porrismo a los procesos deportivos del municipio, Sonson espera continuar ampliando su cobertura y actividad física entre su población. Bueno, con esta iniciativa se busca que hayan otros programas alternativos a lo que han sido los programas pues tradicionales en el municipio como el fútbol, el microfútbol, el baloncesto. Entonces en este momento estamos tomando esta iniciativa pues porque es un deporte que se está generando a nivel mundial y tiene mucho, mucho, como le explicaré yo, mucha exigencia, tanto física como mental porque es un trabajo que permite el trabajo de elasticidad, de fuerza, el trabajo en grupo. Entonces es un nuevo programa que nos permite que los niños tengan otros momentos de esparcimiento. ¡Gracias!